La iniciativa que se implementó en el sector del control de carabineros frente al balneario de Cabancha tuvo como objetivo promover entre los iquiqueños y turistas el autocuidado durante las celebraciones del Año Nuevo, fecha en que en forma tradicional aumenta los accidentes de tránsito y el número de víctimas fatales derivados de la ingesta excesiva del alcohol o el consumo de drogas. A la actividad asistió el Intendente Miguel Ángel Quesada, el Jefe de la Primera Zona de Carabineros, General Ricardo Ñáñez, el Ceremi de Transportes Carlos Navarrete, el Director Regional del Senda Claudio Jiménez y el Diputado Renzo Trisotti quienes repartieron volantes informativos sobre la prevención y el autocuidado a los transeúntes y conductores que pasaron frente al control de carabineros ubicado a la intersección de las avenidas Arturo Prat y Diego Portales. Bueno, esto se enmarca en lo que llamamos el verano seguro, que obviamente lo lanzamos con el municipio, con todas las organizaciones y con las áreas de turismo, con carabineros, ¿no es cierto? Y hoy día en especial queremos generar, ¿no es cierto?, la conciencia respecto del conducir con alcohol, ¿no es cierto?, y obviamente que eso nos permita tener una fiesta sin problema y que no tengamos que lamentar algún accidente por la conducción con alcohol. Por su parte, el Director Regional del Senda, Claudio Jiménez, indicó que el servicio continuará con las fiscalizaciones durante la noche de Año Nuevo y que en el último mes se realizaron más de 2.000 inspecciones preventivas. Bueno, el llamado es a celebrar, pero con responsabilidad, pasarlo en familia, esta es una instancia también para reflexionar, no solamente para celebrar, para evaluar un ciclo, una etapa, un año. Lo importante para estar bien es que uno esté bien y la familia esté bien. Al mismo tiempo vamos a estar reforzando los controles ceroalcohol, ya hemos realizado durante este último mes más de 2.000 controles de alcotest y vamos a seguir haciéndolo de aquí a lo que resta del año, así que el llamado es a celebrar con responsabilidad. Otro servicio que también doblará sus turnos especiales para fin de año, con fin de aumentar las fiscalizaciones, será carabineros. Así lo señaló el jefe de la primera zona, general Ricardo Yañez. Como siempre en esta fecha, cierto, Carabineros define un plan de servicio que es para fortalecer los controles. Carabineros previene, entre otras cosas, fiscalizando y controlando. Y en conjunto con Senda y con las políticas de gobierno impulsado por el presidente Sebastián Piñera, la prevención juega un rol fundamental. Y por eso estos controles van a estar orientados a prevenir accidentes, a prevenir víctimas fatales, a prevenir, cierto, tener que estar lamentando en una fecha que es para celebrar. Pero una celebración que tiene que ser responsable, que tiene que ser armónica y en convivencia con el resto de ciudadanía, que va a participar de un montón de eventos. Hay fiestas, hay fuegos biotécnicos, hay concentración de personas. Y en eso hacemos un llamado a que nos cooperen. La seguridad es un trabajo que lo construimos todos y lo hacemos todos. Por lo tanto, a cooperar a los carabineros en este tremendo esfuerzo que se hace durante estas fiestas, donde tenemos que nosotros garantizar la seguridad a todos los habitantes de la región. En tanto, el Serenio de Transportes anunció que en la región, durante las últimas semanas, los fiscalizadores de dicha rempartición han realizado más de 600 revisiones, número que se espera doblar de aquí al próximo martes 1 de enero. A la fecha, en el plan de fiscalización que nosotros tenemos como Ministerio de Transporte, ya llevamos más de 600 fiscalizaciones a diferentes modos de movilización, tanto taxis, colectivos, microbuses, buses interurbanos, interregionales e internacionales. Y sobre todo también vamos a aumentar la fiscalización durante este fin de semana en un trabajo conjunto que estamos haciendo hace ya un tiempo, con senda y carabineros de Chile, para que estas fiestas sean para recordarlas por buenos momentos y no por malos momentos. Y también hacer un llamado, como lo han hecho las demás autoridades, en el sentido de indicar que la mezcla de la conducción con el alcohol ya es un hecho que es una mezcla asesina. Por lo tanto, hoy día hay que cuidarse si uno va a beber en esta fiesta, entregue las llaves o derechamente utilice medios de transporte público. El diputado Renzo Trisotti también se sumó al llamado a la prevención y al autocuidado durante las fiestas de fin de año, tanto para conductores como para peatones. Este año las municipalidades están preparando fiestas de fin de año muy lindas, a Caniquique, en Alto Hospicio y en las comunas también de la provincia del Tamarugali. Queremos muchos abrazos, muchos abrazos de buenos deseos, de cariño, pero no queremos ningún abrazo de dolor, de pérdida, afuera de nuestro hospital o afuera de la morgue. Y para eso tenemos que entender que acá hay cosas que no se pueden unir, como es conducir si vamos a tomar. Así que creo que aquí todos tenemos que construir y tenemos que trabajar para poder prevenir, no solo carabineros, la municipalidad, el gobierno, sino que cada uno de los que queremos que el 2019 partamos con pura sonrisa y sin tener que estar lamentando hechos de accidentes de tránsito o de muerte. La Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET, recordó que en Chile el conducir bajo los efectos del alcohol es la primera causa de accidentes de tránsito con resultados fatales entre los jóvenes. La entidad también advirtió que tanto el negarse a realizarse el alcotest como el fugarse del lugar donde se cometió un accidente son considerados delitos por la legislación chilena. Además, que la ley Emilia sanciona con cárcel efectiva, de al menos un año, a aquellos conductores que en estado de debilidad provoquen lesiones graves o la muerte a terceras personas.